En el municipio de Huimilpan, Querétaro, la Fiscalía General de la República efectuó la destrucción de un total de 3 toneladas 613 kilogramos de diversos bienes, relacionados con investigaciones por la Comisión de Delitos en Materia de Derechos de Autor y Propiedad Intelectual. La Fiscalía, en coordinación con el Instituto de Administración de Bienes y Activos Región Bajío, llevaron a cabo esta acción donde cedió destino final a más de 159.865 objetos falsificados. Entre lo destruido se encontraban videogramas, fonogramas y diversos objetos de marcas registradas que no contaban con las licencias correspondientes para su comercialización.